Juan Carlos Barbecho Juan Carlos Barbecho convierte su pasión de escribir en una emotiva novela que nos mostrará pequeñas historias sobre lo que somos y lo que de verdad importa, entrelazadas entre la historia principal. Nueve niños quedarán huérfanos en el valle del Guadalquivir. Nadie los acoge, excepto un misterioso árabe venido de tierras lejanas y portador del secreto de uno de ellos. Cuando esto sucede, el poder lucha por deshacerlo y los pequeños por permanecer juntos y con él. La verdad nos mantendrá en vilo. La verdad nos mantendrá en vilo.